Muy buenas a todos, desde Hablubi y Gamerdoardo Nos vemos en un nuevo vídeo del Star Wars Battle Final Salto Galáctico, estamos en el mapa de Kha'Ziq Y estamos con Marcos y Javichu Muy buenas Vale Tengo un disruptor, chavales Vamos, vamos, vamos Yo tengo otro ¿A cuál vas a disparar? ¿A la izquierda? Izquierda, izquierda, venga, vamos No llega, eh, que putada Vamos, 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 no pasa nada, chavales Lánzalos, lánzalos Vale, bien, 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 bien No, he muerto, tú, se me ha caído el disruptor, tío Me voy a coger el pesado, en este mapa es mejor, yo creo Venga, vamos, vamos, vamos Madre, ¿y yo no seré el que se ha juntado con 1792 puntos? Sí, sí lo soy ¿Tú quién estás por detrás, tío? ¿Qué me están disparando tú? ¿Me están disparando? Vamos, 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 vamos Joder No hay igual, sí En Kha'Zix, tío, tienen que poner Tienen que poner a los A los gusanas estos, tío Ya, tío, para poder manejarlos Tienen que ponerlos, tío En vez de los AT Tú dispararás a un bicho de estos, tú Que estoy aquí al lado, en plan Guarro Vale, bien, 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 bien No vamos, no vamos, no vamos No ¡Hala, tú, qué mal! Voy a coger el caza ¡Ah, no puedo! Máximos en juegos alcanzados Joder, qué cabrón es Yo quiero este, tío El ARC 170, tío La polla es el caza, tío Me encanta Me encanta No se puede Está al máximo alcanzado Tú, Bayeragazo, me acabas de dar, tú Disparad Disparad Joder, es que su... Acaba súper... Acaba súper rápido, tío Tengo otros Tengo otros, tranquilos ¿Cómo estás, Maca? ¿Una de la izquierda? Tú, pues, espérate, espérate Vaya Es que no puedo dispararle, tío Vale Venga, no puedes subir la montañita, tú Eres tonto ¿Qué te pasa? Joder, no puedo dispararle en ningún momento, tío Vamos a hacer esto, tonto quemada Se han dejado hechos por aquí, por aquí Ya, Diego, ya he ido Están me Juego de cobertura, vamos Tú es para el de la izquierda Vamos, 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 vamos Vale, bien, 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 bien Pues un malo Hala, tú me he caído Creo que tiene un shooter, tú, que te matan Tengo cinco minutos Pero no me ha puesto que me ha matado, tío Eso es lo extraño Ahora ha matado la máquina, tío En plan, el bicho Joder ¿Cómo se llama? El MTT Tío, quiero utilizar el caza, tío No es broma O sea, que esté utilizando el caza Que se vaya a tomar por saco ya Que quiero usarlo No me molestéis No veo, Marcos ¿Dónde estás tú? Marcos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Se ha escondido, ¿eh? Vamos a armar tú Y dispararla ¡Joda! ¡Joda, Jodas! Disparen Vamos, 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 vamos Tú te imaginas que no nos lo cargamos Antes de que... Es que no se puede Yo creo que es imposible, tío A ver, tal y como Tenemos un buen ritmo, ¿eh? Nada, es imposible, tío O sea, que llevamos un mazo buen ritmo Para que vaya por la mitad, ¿eh? El bicho este No quiero morir No quiero morir Soy un chico joven Y no quiero morir No quiero morir No quiero morir Me voy a coger a Han solo porque así disparo al bicho, tío He muerto Tío, quiero el puñetero caza, tío, de verdad Parad ya, soltad los troncos Venga, vamos A mí me ha dado labazo, tío Bueno, es que estaba muerto también, así que... Puede que se influya, tú Vamos, 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 vamos Claro que sí ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me ha quedado aquí dispararle? Estaba atento a otras cosas ¿Otras cosas? ¿A qué marcos? ¿Otras cosas? ¿Por qué ya está conmigo, tío? ¿Por qué le pones, tío? No sé, pero me está siguiendo, tío Y a mí que una linta me siga me pone nervioso Vamos, 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 vamos El otro, el otro, el otro De la izquierda, chavales ¿Cuál, cuál? ¿De la izquierda? Izquierda, vamos, vamos Ya está Le he quitado mucha vida Yo también le he disparado con ataque secundario En plan ese potente, tú No, pero yo soy Han solo No me vuelves nada Vale, derecha, derecha, chavales, derecha No puedo disparar derecha, tío No, pero no, 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 no cargues Escoño, Han, solo que Vamos, vamos, vamos Han, Han, escóndete Han Han, fuera Han, escóndete, coño Me he quedado poca vida, tú Vamos, 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 chavales No, me han matado, tío Ah, qué pena, tronco Ahora, me han matado ya, tío A ver, puedo coger a Rey y a todos estos Pero voy a esperar El punto ya está No, todavía quedo un rato para que llegue Cuando llegue me cojo un héroe, tío Para encerrarme ahí, ¿sabes? Flipa, si te das cuenta Aquí los Wookies cuestan dos mil Pero porque estamos en cacique Claro Y fuerte Claro Y cosas, tío A ver, eso me parece bien en realidad, eh Que los héroes que son de su zona O de su, ¿sabes? De su era Que cuestan menos Me parece bien Me parece que lo han pensado bien eso, ¿sabes? Yo creo que es lo poco Lo uno De las pocas cosas que han pensado bien En el juego, en realidad, eh Con lo fácil que es hacer un Battlefront Y que Y que esté bien hecho, tío Coño, mira, antes Son de puta madre Tú, eh Que al igual ganamos ¿Te imaginas que ganamos tú? Antes de que lleguen Que no me hace poca vida, eh Las cosas esas, tú Ya entres, eh No hay nada En serio, eh Llevamos más de buen ritmo, tú Yo tengo un O Si me ayudáis a protegerme, tú Estás por la izquierda, ¿verdad? Sí, pero no puedo Me ha matado, me ha matado Me ha matado Es de verdad Mira, ahí se puede escoger Porque te ha podido dispararle, eh Vale Allí, el de la derecha Creo que está activo Sí, derecha activo, chavales Eh, lo podemos petar, eh Lo podemos petar Te lo estoy diciendo Me ha matado Me ha matado una A, T O sea, el bicho grande Tú, como se pete Es que lo vamos a petar, tío Antes de que De que llegue, tío Ojalá, tío Es un logro eso, eh Es un buen Flipa Preparado Cuenta atrás Tu, hay aquí un Un bicho de estos, tú No, no me petes en la cara Vamos, vamos Muere Qué pena, tío Bueno Van a llegar con el mazo de pocas tropas, eh Vamos a centrarnos solo en el de la izquierda, tío Que el de la izquierda está muy muerto Por lo menos matar a uno, ¿sabes? Eh, los dos, los dos Corred, corred Joder, le han disparado justo cuando estoy a tomar por culo, tío Ya, tío No llego No llego hoy tampoco, tío Nada, tío No llego a una mierda, tío Eh, eh Uno De derecha, derecha, derecha Hay que petar Hay que petar Hay que va a petar ¡Sí! Ha petado Cogiendo, cogiendo, cogiendo Le va a disparar, le va a disparar Disparar, disparar, disparar Que lo pitamos, lo pitamos Me ha matado, tú Que me ha matado ¿Hala? ¿Qué ha petado? ¿Ha petado? No, no, pero ¿qué ha petado uno? Tú, pues, eh Ah, no Corred, tú, que está No, han llegado ya Han llegado ya No, todavía se puede disparar, tú Bueno, puedes dispararse Tengo que cruzar por delante de él, tío Me la juego, me la juego, me la juego No, tío Qué putada Casi, tío Casi, eh, casi Qué pena, tío Escucha, que 30, eh, o así Flipas, eh Me voy al de la izquierda yo, eh El de la izquierda mirando hacia nuestra base O sea Si miras hacia donde vienen los enemigos Derecha Escucha, lo hemos hecho súper bien Te he dicho que llevamos un buen ritmo, eh Hemos atacado todo el rato, tú O sea, no hay momento en el que no En el que estuviéramos Disparando al bicho ese, tío Ya, la verdad es que sí Qué pena, eh Por qué poquito, tío Le quedaba nada de vida, chaval Escucha, que si ganamos ahí Nos coronamos, eh Ya, porque yo nunca he ganado una partida así, eh Yo lo digo Bien, 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 bien Vale, 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 vale Tú, me he cargado a 4, tú Yo a 3, tú Porque he estado todo el rato con el bicho ese, tío Me he cargado, no, pero digo Con el soldado Iban 4 por la espalda, tú Y me los he cargado a los 4 Con el arma este L1 más R1, ¿sabes? Sí Tú, por qué sale Yoda y Rey a la vez, tío De la caja No mola eso, tío Que salgan los dos Bueno, a ver Uf Estamos jugando muy bien, eh En realidad, esta partida, tú Madre, tú ¿Qué pasa? Vamos, 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 vamos Bien, 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 bien Viene Darth Vader, creo, eh Si le quedan 5 Les quedan 5, tío Voy hacia el de la izquierda Por ahí hay un pavo, tío Hemos ganado, ya está Victoria ¡Sí, señor! ¡Victoria! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! ¡Victoria, chicos! Pues nada Joder, tú Tenía mazo puntos Y no me he pillado nada, eh Pero nada, nada, tío O sea, ni héroe Ni jetpack Ni nada, tío Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Ha sido una victoria La verdad es que bastante, bastante, eh Todo hay que decirlo Si os ha gustado Marito, arriba Like, suscribiros acá Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!